En México hay ferrocarriles grandes y no tan grandes que nos roban el aliento y desbordan emociones. Hoy vamos a conocer las locomotoras de Ferrovalle, que operan en una red que se extiende por 824 kilómetros de vías diseminadas por toda la Ciudad de México y su área metropolitana. Soy Óscar Galvez y esto es Maquinista 3029. La terminal ferroviaria del Valle de México, más conocida como Ferrovalle, se creó tras la privatización de 1997 y comenzó sus operaciones el 1 de mayo de 1998. Cuenta con una red de 824 kilómetros de vías diseminadas por toda la Ciudad de México y su área metropolitana. Ferrovalle se encarga de entregar y retirar carros de carga a las industrias dentro de su red. También actúa como intermediario entre ferrocarrileras, reordenando el tráfico proveniente de Ferromex, Ferrosur y KCS de México. También clasifica los carros de carga en sus patios o por gravedad en una instalación llamada La Joroba, para que puedan continuar o cambiar de ruta. Una curiosidad es que todas sus locomotoras fueron de nacionales de México y casi todas conservan sus números originales. Las General Electric C37 son una locomotora Road Switcher de 6 ejes. Se construyeron entre 1976 y 1986. Pesan 166 toneladas y tienen un motor 7FDL16 de 16 cilindros en V y 4 tiempos que proporcionan 3.000 caballos de fuerza. Este es el modelo de locomotora más grande y potente de Ferrovalle. Las V237 también son locomotoras Road Switcher, pero a diferencia de las C37 cuentan con solo 4 ejes. Son las sucesoras de las U23B y fueron desarrolladas para competir con la GP38 de EMD. Tienen un motor 7FDL12 de 12 cilindros en V y de 4 tiempos y entrega una potencia máxima de 2.250 caballos de fuerza. Pesan 115 toneladas y 6 de estas unidades fueron compradas a TFM, lo que hoy es KCS de México. Las GP38 son el modelo EMD más potente que tiene Ferrovalle. Al igual que las V23 tiene solo 4 ejes y tiene 2.000 caballos de fuerza proporcionados por su motor EMD 645E de 16 cilindros en V y 2 tiempos. Estas locomotoras pesan 113 toneladas y media. Algo muy peculiar en las GP38 de Ferrovalle es que ninguna tiene freno dinámico, además todas fueron parte de lo que fue Ferrocarriles Unidos del sureste. Las SW1504 son locomotoras Rad Switcher de 4 ejes y son un variante de las SW1500. Fueron construidas exclusivamente para México. Tienen un motor EMD 645E de 12 cilindros en V y 2 tiempos que desarrolla hasta 1500 caballos de fuerza. Estas locomotoras a pesar de su tamaño pesan 112 toneladas y tampoco tienen freno dinámico. Son muy efectivas en patio y camino, especialmente en vías muy sinuosas. A diferencia de otras locomotoras de Ferrovalle, la cabina está en la parte trasera de la locomotora. Las MP15AC son el sucesor más refinado de las SW1504. También son locomotoras Rad Switcher de 4 ejes y desarrollan 1500 caballos de fuerza con su motor EMD 645E de 12 cilindros en V y 2 tiempos. Estas locomotoras pesan menos de 113 toneladas y media y tampoco tienen freno dinámico. Esta locomotora se diferencia de sus predecesores porque tiene un alternador que genera corriente alterna en vez de directa. Después se convierte en corriente directa regulada que va a los motores de tracción. Esto permite un control muy preciso de la locomotora. Y aunque Ferrovalle tiene pocas locomotoras en comparación a otras ferrocarrileras, también hay locomotoras auxiliares y fuera de servicio que vale la pena mencionar. La locomotora Alstom 10042 es una V23-7. En realidad es parte del roster de Ferrosur, pero la dejó abandonada en Oaxaca. Alstom la rescató y la trasladó a Tehuacán a bordo de camiones. Ya en Tehuacán se remolcó en tren al Valle de México. La máquina se reparó y volvió a funcionar. Esta locomotora es usada ocasionalmente por Ferrovalle cuando requiere más fuerza motriz o en algunos trenes de trabajo. Como parte de una prueba, por algún tiempo tuvo sensores de ultrasonido montados en la parte baja de los trucks para funcionar como un Sperry. Se trata de las locomotoras 3727 y 3745 de Ferromex. Estas locomotoras fueron rentadas a Ferrovalle para reforzar su fuerza motriz durante la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar que el proyecto se canceló, Ferrovalle decidió mantener estas dos locomotoras rentadas para tener fuerza motriz suficiente. Una de las desconocidas de Ferrovalle son las cuatro unidades U18B. Después de ser dadas de baja, fueron reconstruidas en los talleres de San Luis Potosí. Las locomotoras fueron exportadas a Colombia donde siguen funcionando actualmente. Dos unidades que nunca llegaron a tener los colores de Ferrovalle son las locomotoras NDM 100004 y 10047. Estas locomotoras fueron reclamadas por la gente de Iguala, en Guerrero, y nunca más las dejaron volver a la Ciudad de México. Por esta razón, Ferrovalle decidió abandonarlas en la ciudad. Las locomotoras aún existen, pero nunca volvieron a funcionar y lamentablemente están en muy mal estado de conservación. Tal vez no sabías, pero Ferrovalle llegó a tener locomotoras ALCO. Entre los modelos figuran las RS11, RSD12 y C628. Estas locomotoras funcionaron apenas pocos meses debido a fallas constantes y falta de refacciones fueron dadas de baja. En los inicios de Ferrovalle, tras dar de baja a las locomotoras ALCO, se rentaron algunas locomotoras SW1500. Por esta razón, Morrison Knudsen compró a nacionales de México varias SW1504 y MP15AC para vendérselas a Ferrovalle. Estas locomotoras fueron pintadas en los colores de Ferrovalle sin rotular, pero el trato terminó por cancelarse. Después de esto, las locomotoras se trasladaron a Estados Unidos para ser vendidas a HLSX. Lamentablemente, desconocemos su paradero actual. HLSX. 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 Gracias por ver el video.